Asturias Hace 196 millones de años, el territorio que hoy llamamos Asturias estaba cubierto por el mar. Aquel periodo, que hoy situamos dentro de la etapa conocida como Jurásico, duró más de 30 millones de años. En ese tiempo, las convulsiones de las placas tectónicas emergieron la tierra que hoy sustenta la región. En una localización muy diferente a la de nuestra era. La Asturias de hace 155 millones de años tenía unas costas bajas ricas en fango y arena. Un escenario que empezó a poblarse de especies vegetales y animales. La primera mitad del Jurásico, Asturias estuvo cubierta por el mar. Por tanto, el registro que tenemos de esa primera mitad del Jurásico está formada por organismos que vivieron en los mares de la época. Desde reptiles marinos de grandes proporciones, como itiosaurios o plesiosaurios, hasta belemnites y amonites, por ejemplo, cefalópodos antepasados de nuestros actuales calamares y sepias. Y después un número ilimitado también de invertebrados que vivían en esos fondos marinos. A partir de un momento determinado, en la segunda mitad del Jurásico, ese mar se retira. Se producen unos levantamientos tectónicos con una serie de esfuerzos importantes que tienen lugar en el interior de la tierra. Y ese mar se retira y empiezan a aparecer las primeras zonas emergidas, las primeras zonas de tierra firme. Y en esas primeras zonas de tierra firme empiezan a aparecer ya los primeros dinosaurios. En Asturias, el registro que tenemos está situado en la costa exclusivamente. En el interior también hay rocas jurásicas, pero la cubierta vegetal de Asturias impide poder encontrar yacimientos en las mismas. Hoy día además que no hay mucha explotación de canteras de rocas jurásicas, en otra época, en los años 60, si hubo bastante explotación de estas rocas, se podía encontrar con más facilidad hoy día prácticamente casi solo la línea de costa, desde Gijón hasta Riva de Sella, fundamentalmente, es donde aparecen estos materiales jurásicos. La fauna que dejó esos restos no solo colonizó la tierra firme, también dominó los cielos de aquella era. Las primeras zonas desaparecieron en el Jurásico y desde luego gran cantidad de pterosaurios, que eran unos reptiles capaces de volar. De esos pterosaurios no tenemos apenas huesos en Asturias, pero sí tenemos una gran variedad de huellas. Cuando estos pterosaurios se apoyaban, se posaban en el suelo, dejaban marcas en el mismo. Y tenemos una buena colección. La colección de huellas de pterosaurios en Asturias es una de las mejores del mundo en estos momentos a nivel de Jurásico. Las huellas de aquellos seres en la costa asturiana permiten hoy día reconstruir aquel mundo remoto. A esta tarea se ha consagrado el equipo de investigadores que trabajan en el Museo del Jurásico. El Muja está dedicado fundamentalmente a explicar las faunas de dinosaurios de los tres periodos en que estos organismos vivieron, es decir, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Cada una de las tres alas principales dedicadas a estos dinosaurios explica una parte en relación con su periodo vital. La aparición de los dinosaurios en el Triásico, sus tipos y rasgos distintivos en el periodo de esplendor del Jurásico y las posibles causas de su extinción en el Cretácico son las principales líneas argumentales abordadas en el Muja. El gran enigma de los dinosaurios, su masiva pero no total extinción, aún está abierto a las hipótesis y a las investigaciones. Sabemos que buena parte de los que se extinguieron, el meteorito de Yucatán sería la puntilla que acabó con ellos, pero es muy probable que también tuviese cierta intervención otra serie de factores, como un vulcanismo importante que ocurrió en la zona de la India en aquella época y también una serie de modificaciones como en la altura del nivel del mar, en la vegetación, etc. Se produjeron una serie de cambios que todos debieron de, en cierta manera, confluir, pero ya digo, la puntilla sin duda tuvo que ser el meteorito que cayó en Yucatán. Evidentemente no todos desaparecieron, puesto que las aves actuales son descendientes de dinosaurios, realmente son dinosaurios, así se les considera ahora un grupo de dinosaurios carnívoros que logró sobrevivir a esa extinción. En el Jurásico el mayor mamífero que había tenía el tamaño de un gato, más o menos, no más. No había ningún mamífero mayor y la extinción de los dinosaurios produjo un vacío ecológico grande que se rellenó en parte con los mamíferos que aprovecharon esa enorme extinción. La costa asturiana cuenta con los yacimientos de vertebrados del Jurásico más completos de España, un patrimonio que convierte a Almuja en sede de piezas de este periodo con relevancia mundial. El museo sería el tercero en el mundo en cuanto a número, variedad y calidad de conservación de huellas de dinosaurios. Hay muy pocos museos en el mundo que tengan tantas huellas y también conservadas como estas de aquí. Además de esto también destaca las impresiones de la piel. Las impresiones de la piel de los dinosaurios raramente se conservan. Hay una serie de factores que impiden normalmente que estas huellas pasen al registro geológico. Pero aquí en Asturias es relativamente frecuente encontrar huellas con estas impresiones. Tenemos algunos huesos de proporciones muy grandes. Tenemos una ulna, por ejemplo, que hemos rescatado en los acantilados de Villaviciosa, que mide también 1,25 metros de largo y es una de las ulnas también mayores que se conoce. Por tanto aquí habitaron, aunque tenemos un registro bastante incompleto, dinosaurios de proporciones gigantescas. Pero la propia zona litoral que arroja estos restos exhibe al aire libre huellas muy significativas de los lejanos pasos de aquellos fascinantes seres. Las huellas de la griega están producidas por un dinosaurio saurópodo, uno de estos cuadrúpedos de cuello y cola muy larga, que debió ser un ejemplar gigantesco. De hecho, probablemente no se ha encontrado en el mundo todavía ningún esqueleto de un dinosaurio de unas proporciones tan grandes. En el río de Sella, por ejemplo, también aparecen en los yacimientos de Tereñes cosas interesantes, por ejemplo, como es un rastro de dinosaurios en paralelo que indica un comportamiento gregario de los mismos. El volumen de trabajo en los yacimientos obliga a los investigadores a un recorrido constante de los acantilados. Gracias al museo, se pueden ir conservando muchas de esas piezas que, de otro modo, acabarían irremisiblemente engullidas por el mar. Permite mantener la dinámica del museo. Es decir, los museos, lógicamente, si no tuviésemos una investigación detrás, el museo se pararía con un número de muestras determinado y ahí quedaría. El que hay una investigación detrás significa, primero, que se puede divulgar a nivel nacional e internacional todos los nuevos hallazgos que se vayan haciendo. Por otra parte, impide que se pierdan nuevos restos que el acantilado está proporcionando de una forma continua y que lo seguirá haciendo durante miles de años. Asomarse a estos acantilados y a las huellas de criaturas que dejaron de existir hace millones de años provoca vértigo y fascinación. Un interés alimentado por el cine y los documentales que convierte a los dinosaurios en auténticos iconos culturales. Quizá por el mito del dragón, probablemente, unos seres enormes, extinguidos y con un tamaño a veces extraordinario. Había dinosaurios, de luego, muy pequeños, adultos también, siempre tendemos a los tamaños grandes, pero que son los que más llaman la atención. Quizá eso es la razón y el mito del dragón clásico en esto y el hecho de estar extinguidos ya, es una cosa que atrae mucho, sobre todo, a los niños, que se saben de memoria los nombres de gran cantidad de dinosaurios. Pasan por una etapa determinada, después a partir de eso ya desconectan y el resto son ya los que siguen manteniendo la afición, que son los investigadores que trabajan después en ese tema. De dinosaurios hay muchas cosas que desconocemos. Se calcula actualmente que quizá sabemos, en cuanto a géneros de dinosaurios, un 33% de ellos. Por tanto, nos queda buena parte todavía por conocer.